¡Muy buenas amigos! Soy Dudu. Bueno, hoy vamos a resolver el misterio que trae la Playstation a la hora de medir la velocidad. Parece ser que cuando mides la velocidad de Playstation nunca te da los mega reales que tú tienes contratados con tu compañía. Y eso tiene una explicación, ¿vale? Yo ya la he encontrado, después de mucho hurgar, 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 preguntar a Sony, preguntar a este, preguntar a... no sé qué. A hacer pruebas, tal. Ya he localizado dónde está el problema, señores. Impresionante. Y señoras, o señoritas. Bien, lo explico brevemente y de forma, digamos, fácil para que todos lo entendamos, ¿vale? Cuando nosotros medimos la conexión a internet, ¿no? Conectamos un cable, que yo lo he hecho, de categoría 6 porque yo tengo 300 MB en mi ordenador, en mi portátil. Lo que consigo son 300 MB. Y digo, joder, si yo consigo 300 MB, ¿por qué conectando con el mismo cable de categoría 6 a la Playstation 3? Entonces, digo, la Playstation 4, ¿cómo es posible que no me dé más de 25 MB de descarga? Bien, bien, muy sencillo. Cuando yo hago una prueba, un test de velocidad en mi ordenador, lo que estoy es calculando la velocidad de... Para que nos entendamos, la velocidad que descarga datos del router a mi ordenador, ¿vale? Entonces es una línea directa entre la compañía y lo que es el ordenador, ¿vale? Sin intermediarios. La compañía en tu router comprime 300 MB y te los manda. Y se los manda a tu PC. Y eso es lo que está midiendo el test de velocidad, ¿no? Un test de velocidad que, por otra parte, no he usado el de la misma compañía. He usado otro, pues, para contrastar un poco datos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos un test de velocidad en la Playstation 4, pasa una cosa muy sencilla. Nosotros lo que estamos midiendo es la tasa de transferencia entre la Playstation, ¿vale? La conexión que tenemos, la Playstation y los servidores de Sony. ¿Cuál es el problema? Que los servidores de Sony, los servidores de Sony, cuidado con esto, están en Estados Unidos, ¿vale? Están en Estados Unidos y lo que tenemos en Europa es algún servidor, pero lo que más tenemos son repetidores. ¿Qué significa esto? Significa que lo que te está llegando a ti es una señal de un repetidor. Entonces, si lo que estamos midiendo es la velocidad que tarda el repetidor en darte a ti la información, eso es la velocidad de descarga que nos está dando la Play. ¿Qué pasa con esto? Que algunos reciben 20 megas, otros 30, otros 40, otros reciben 15, otros 7, otros 6. Es surrealista. Incluso hay gente que tiene los mismos megas de subida que de bajada. Surrealista. ¿Pero por qué? Porque estamos dependiendo de un repetidor que nos está mandando la información continuamente. No es la compañía, los 300 megas que te los manda directamente a ti. No. Hay un intermediario que es un servidor. Bien. Dicho esto, no os preocupéis los que hayáis hecho la prueba y estéis, ¡No, por Dios! Tirando, ¡Oh, por favor! ¿Cómo es posible que tenga tantos megas contratados y no me lleguen en la Play? No os preocupéis porque una cosa es la respuesta del servidor de Sony, ¿vale? Y otra cosa es cuando os descargáis un juego, cuando os jugáis online... Eso es otra historia completamente diferente, ¿vale? Servidores de Sony no tienen un ordenador ahí, un trasto en medio de Sony dando conexión a todo el mundo. No, son un montón de servidores, cada juego tiene su servidor propio, cada... Es, digamos, para que nos entendamos todos, son una variedad muy grande, muy extensa de servidores que tiene Sony, como si fuera Google, también tiene una variedad muy extensa. Lo que pasa es que Google, bueno, funciona de diferente manera. Pero no nos preocupemos porque realmente nosotros sí tenemos la conexión que tenemos contratados con las compañías y cuando jugamos online realmente sí tenemos una conexión potente dependiendo, dependiendo de cómo estén los servidores de ese juego en concreto, ¿vale? Bueno, pueden ser que estén muy saturados, pueden ser que... Pueden ser que a lo mejor tengan caída, problema, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Así que dicho esto, no pasa nada, no os preocupéis, no le pasa nada a vuestra Play, no le pasa nada a vuestro router, no le pasa nada de nada a nadie, simplemente que Sony, la respuesta que tienen sus servidores en ese momento es esa y va variando. Bueno, dependiendo, bueno, digamos los repetidores que tenemos en Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos seguramente no tengan ese problema, ¿no? En fin, dicho esto, no os preocupéis, no pasa nada. De todas formas, también os digo una cosa, ¿eh? Con 7 megas de subida y de bajada, con 7 megas de descarga y 2 de subida, podréis jugar un juego online tranquilamente, siempre y cuando fuera fluida, es decir, por medio de cable, ¿eh? Si es wifi ya podéis tener algún problema. Bueno, dicho esto, no os entretengo más, no pasa nada, no os preocupéis, ya he explicado lo mejor que he podido el tema, el asunto, para aclarar un poquito tantas dudas que se han generado durante tanto tiempo en Internet, porque ha sido tremendo, la gente no os explicaba qué pasaba, cómo era posible, ¿no? Así que, pues lo dicho. Así que, bueno, amigos, nos vemos en la siguiente noticia, un saludito, ya sabéis, os ha gustado darle a like y a suscribirse. Hasta el siguiente. Adiós. 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 Adiós.